Señora secretaria, la siguiente propuesta que se somete al Pleno está presentada por el Grupo MDIC y concierne a la conveniencia y necesidad de implantar como criterio los exámenes tipo test en las pruebas de acceso a la función pública en esta ciudad. Tiene la palabra para defender la propuesta el señor Dubás. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. El principio de acceso a la función pública hace referencia a los fundamentos establecidos para regular la selección de ingresos de personal a los diferentes organismos y entidades del sector público. Su finalidad es la de garantizar la igualdad de oportunidades, la transparencia, la meritocracia y la imparcialidad en el acceso a cargos oficiales sean del nivel y la relevancia que sean. Los principios que rigen el acceso a la función pública están determinados principalmente por dos normas, la Constitución española y el Estatuto Básico del Empleado Público. Por su parte, la Constitución los consagra en los artículos 103 y 23 y el Estatuto en su artículo 55. Según el artículo 103 de la Constitución, el acceso a la función pública se dará conforme a los principios de mérito y capacidad, lo que significa que los candidatos deben demostrar que cuentan con conocimientos, habilidades y las aptitudes necesarias para desempeñar el puesto de trabajo al que optan. El artículo 23.2 asimismo garantiza el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos según los requisitos que se establezcan en las leyes. Todos tendrán las mismas oportunidades de acceder a cargos públicos y ser promovidos según su mérito o competencia. Por su parte, el artículo 55 de este Estatuto confirma los preceptos constitucionales ante citados y agrega seis principios. La publicidad de las convocatorias, tanto las convocatorias como sus bases y los criterios de selección establecidos deberán ser de conocimiento general. Transparencia. Los procedimientos de selección deben garantizar la transparencia de los criterios de evaluación y de los resultados. Imparcialidad y profesionalismo. Esta se dirige a los órganos de selección. Los miembros de los órganos encargados de la selección deben actuar de manera objetiva e imparcial, basándose en criterios técnicos y profesionales. Independencia y discricionalidad técnica. Se busca que estos órganos actúen de manera autónoma, sin injerencia externa y que las resoluciones adoptadas sean libremente apreciadas, basándose en criterios de carácter técnico. Adecuación. Los procedimientos de selección y los requisitos exigidos deben ser proporcionales a las características y exigencias del puesto a cubrir. Agilidad. Se refiere a la necesidad de que dichos procesos se realicen con celeridad y eficiencia, con tiempo de respuesta adecuado, lo cual no deberá comprometer la objetividad y la calidad de la evaluación. Estos seis principios se derivan directamente de las leyes que regulan el acceso a la función pública, por lo que forman parte fundamental de un marco legal claro y vinculante para los procesos selectivos y contratación en el sector público. Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía proponemos un cambio en las bases de acceso a la función pública, implantando los exámenes tipo test para todos los procesos selectivos de categoría C1, C2 e inferiores categorías, las que se refieren a policía, bomberos, conductores, jardineros, por ser más imparciales y más objetivas. Los principios de acceso a la función pública están destinados a promover la igualdad de oportunidades, así como la prevención de posibles arbitrariedades en este tipo de procesos. Es por ello que solicitamos al Pleno de la Asamblea que se inicie los trámites necesarios para la implantación de los exámenes tipo test para el acceso a la función pública en nuestra ciudad, a través de las correspondientes actuaciones que se llevarán a cabo por el área competente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dúas. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra en esta propuesta? Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Bueno, a nosotros nos parece una buena propuesta la que propone hoy aquí el Grupo de Medicé, pero tengo que decir que nos vamos a abstener y lo vamos a hacer por respeto a los sindicatos, porque entendemos que es una decisión que tiene que tomar la mesa negociadora y no a este Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Bueno, nos sorprende la propuesta que trae el Grupo MDC a este Pleno. Entendemos que con esta propuesta lo que hacen es poner en duda la imparcialidad de los tribunales que se dedican a gestionar los procesos selectivos de la Administración pública. Entiendo que requieren de la asistencia de este tipo de exámenes tipo test para estas categorías profesionales porque están de alguna forma valorados a través de unas máquinas que son las que entendemos que imparcialmente determinan el resultado de esa prueba de evaluación. Nosotros, desde el Grupo Vox, entendemos que hay pruebas fundamentales y necesarias que no solo son o no solo se pueden realizar tipo T en estas categorías profesionales y que exigen del opositor también una serie de conocimientos más allá de los que se pueden demostrar a la hora de realizar un examen tipo test. Pero es que también entendemos que en estas categorías profesionales existen pruebas complementarias que es imposible, o sea, es materialmente imposible que puedan ser evaluadas en el formato tipo test. En estas categorías profesionales existen pruebas de mecanografía, pruebas de informática, o sea, pruebas complementarias que no pueden ser evaluadas únicas y exclusivamente con una serie de preguntas y unas respuestas determinadas. Nosotros no vamos a apoyar esta propuesta. Nosotros entendemos que esto trasciende fundamentalmente a la valoración que se puede hacer en este pleno. Entendemos que los expertos y los profesionales que suelen determinar y diseñar las bases de la convocatoria y los tribunales que suelen evaluar son personas ecuánimes, son personas que saben perfectamente cómo tienen que evaluar un proceso selectivo. Y también entendemos que con una simple prueba tipo test es imposible determinar si un opositor está en condición de optar o no a una plaza. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Sí, señora Ferreras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Antes de comenzar con la exposición de esta propuesta, la respuesta de esta propuesta, perdón, voy a ser muy breve, pero es que como feminista no lo puedo dejar pasar. Señor Verdejo, entre muchos de los bulos que usted ha dicho esta mañana, hay uno que es que yo no puedo dejar pasar. El Partido Socialista nunca negó el voto femenino. Fue Victoria Ken, que pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista. Punto. Dicho esto, como ya se ha puesto sobre la mesa, entendemos el espíritu constructivo, el espíritu bondadoso de esta propuesta. Sí que nos genera algunas dudas, como por ejemplo por qué el tipo test se supone que nos va a dar más imparcialidad. Es decir, ya en sí debería ser un debate cuál de las dos opciones es más imparcial. También por qué, si asumiendo esa imparcialidad, esa objetividad, por qué solamente de C1, C2 hacia abajo y no todas las categorías, pero sobre todo una de las más importantes, por qué no trasladamos toda esa necesidad de transparencia, toda esa necesidad de acabar con ese rumrum que por desgracia existe en nuestras calles de la falta de transparencia a la hora del acceso a la función pública, por qué no lo trasladamos también a todas nuestras empresas municipales, que son precisamente en las que más de ese rumrum se llevan. Además, ya se ha puesto también sobre la mesa que esta potestad que pertenecía al Pleno fue delegada al Consejo de Gobierno, que además no podemos hacer algo en general, de manera generalista, porque cada base de ejecución se hace de manera independiente y que, como bien ha dicho el Grupo Socialista, pues también hay que escuchar a la mesa negociadora y hay que escuchar a los sindicatos, que además nos constan que ya tienen como punto central en su agenda precisamente la revisión de los tipos de exámenes. Sí que me gustaría, por favor, que el señor Dua, si me pudiera responder al par de cuestiones que le he planteado para poder dirimir el sentido de nuestro voto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Señor Dua, hace pocos días, con motivo del Pleno de Control del mes de diciembre que celebramos el pasado día 10 de enero, ya tuvimos ocasión de debatir al respecto de lo que hoy plantean como una propuesta y que en aquel momento plantearon como una interpelación de control a este Gobierno. Con mayor o menor fortuna en mi explicación, tuve ocasión de exponerles al respecto y sorvegarles que la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para el acceso a la Administración, así como la ausencia de arbitrariedad, es completa en esta Administración, con independencia de que se opte por cualquiera de estos dos tipos de modalidades, ya sea el desarrollo temático o ya sea la forma de test. Tuve también ocasión de indicarle en aquella reciente interpelación que parecía basarse en unas consideraciones que afectan a la objetividad de las oposiciones de la ciudad, la que ustedes planteaban, tal vez basada en opiniones de determinados aspirantes, pero quería creer y sigo creerlo, que no comparten ustedes esa opinión, dada la absoluta honradez de todos nuestros funcionarios que componen los diferentes tribunales. En todo caso, tuve también la ocasión de indicarles que tanto el sistema de test como el de tema desarrollar son utilizados alternativamente en muchas Administraciones públicas. Y también dejamos claro que todos los procesos se realizan conforme a lo que establece el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5 barra 2015. Y, por supuesto, conforme al derecho al acceso al empleado público, de acuerdo también con principios constitucionales tan importantes como son el de igualdad, el de mérito y el de capacidad, en los términos que también refiere dicho estatuto y el resto del ordenamiento jurídico. El propio Estatuto Básico establece que el personal funcionario y laboral se seleccionará en base, como digo, a esos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y también a los que ustedes han relatado, el de publicidad de la convocatoria y base, el de transparencia, el de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, el de independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, en la adecuación de los procesos selectivos de las funciones y tareas a desarrollar y en la agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. Y es preciso volver a reiterar lo que ya aclaré en aquella anterior intervención en el Pleno pasado, que los tribunales de la ciudad de Ceuta están integrados solo por funcionarios profesionales, estableciendo además la norma que los funcionarios interinos, el personal eventual y el personal de elección o designación política no podrán formar parte de los órganos de selección. Y que también el Estatuto Básico se refiere a las pruebas que podrán consistir en la comprobación de conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes expresado de forma oral o escrita. Pero es que además corresponde a materia objeto de negociación con los sindicatos representativos las normas que fijan los criterios generales en materia de acceso y las normas que fijan los criterios generales sobre ofertas de empleo. Son competencia propia de la Mesa General de Negociación, que lo recoge en su artículo 34 y en esta misma línea se encuentran también los artículos 39, tanto del acuerdo regulador como del convenio colectivo de la ciudad de Ceuta, en consonancia con el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público. En cuanto a los sistemas de desarrollo de materias como los de tipo test, pues ya lo dije también en el anterior Pleno, o bien el de desarrollo de material de tipo test, pues cada uno presenta sus ventajas y sus inconvenientes. Y destaque que en el desarrollo de temas estos son elegidos al azar en el mismo instante del examen. Es imposible, por tanto, predecir qué temas van a salir. Y una posible subjetividad en la percepción que pudiera darse por parte del Tribunal queda también solventado con que la nota dominante será siempre la mayoritaria, desechándose aquellas que se alajen del promedio general. Dicho esto, pues debe quedar claro que la absoluta profesionalidad de los tribunales y su propia deontología son la garantía frente a cualquier abuso de posición. Ningún sistema es infalible, ambos permiten la evaluación de examen si algún aspirante tiene dudas, por cuanto en ambos casos los exámenes quedan escritos y su revisión es posible. Ambos sistemas son perfectamente homologados y validados, como ya ha indicado y está expuesto en la legislación y aplicado indistintamente. La propuesta que ustedes traen al Pleno de hoy es para implantar los sistemas selectivos relativos a las categorías C1 y C2 y categoría inferiores. Esto también deberá quedar sometido a la negociación colectiva, pero en todo caso, dado que la propuesta que ustedes hacen y que presentan aprobación de este Pleno se refiere a iniciar los trámites necesarios para la implantación de la modalidad de tipo test, entre cuyos trámites, lo hemos dicho anteriormente, corresponde la habitual intervención de los sindicatos en esta materia, este grupo va a votar favorablemente a dicha propuesta para iniciar esos correspondientes trámites. Y una última apreciación, señora Ferrera. En legalidad no hay hurto ninguno, en legalidad. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, señor Baitán. Tiene la palabra el señor Duas. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, me llama apodresamente la atención que haya grupos políticos que duden de la objetividad y que estén en contra de la objetividad. Esto no es un capricho del grupo político que me dice, que le apetece cambiar los procesos selectivos, sino que es una demanda de los ciudadanos en general y de los opositores en particular cambiar el formato, un formato muy subjetivo, que se reconozca que es subjetivo y que no se lleva a cabo en ningún municipio de España, repito, en ninguno. Le reto, señor Gaitán, a que me presente alguna prueba, por el que se utiliza en la Administración General del Estado y en todas las administraciones. Es lo único que buscamos. Ahora la exposición de motivo le voy a dar una explicación a todos ustedes. Señor Gaitán, nosotros lo que buscamos en la propuesta es dotar de seguridad jurídica a nuestros opositores, tal y como recoge el artículo 9.3 de la Constitución. Nada más que eso. Su respuesta a nuestra interpelación, y se ha vuelto a repetir hoy, se ha vuelto a reiterar, en el pleno correspondiente al mes de diciembre, lejos de tranquilizarnos, lo que ha conseguido es sembrar más dudas en nosotros y en los opositores, que es un peor. Sus manifestaciones son poco afortunadas por no decirle todo un despropósito. Usted ha denumerado las ventajas y desventajas de ambos formatos. Y en las desventajas que usted alega que presenta el formato tipo test, dice literal que, como las preguntas estarían previamente planteadas al examen, ahí siempre hay un riesgo de filtración. Y si la corrección no se realiza por procedimiento mecánico, existe la posibilidad de alteraciones del examen, así como conocer la identidad del aspirante. A lo que añade que debe quedar absolutamente claro la profesionalidad de los miembros de los tribunales y que su propia dentología frente a cualquier abuso de posición. Para finalizar, diciendo que todas las bases están negociadas previamente con las centrales sindicales, quienes también designan parte del tribunal, entre funcionarios profesionales, así como observadores para velar por la transparencia del proceso. También dijo que no existía ninguna participación política. Faltaba solo eso. Los grupos políticos no estamos para inmiscuirnos en los procesos selectivos, sino para garantizar que se realicen con transparencia y legalidad. Nuestra propuesta no pone entera de juicio la profesionalidad de los órganos de selección, señor Gaitán. Nuestra propuesta pone entera de juicio el formato de examen que es a desarrollo, que es muy subjetivo, que queremos cambiar por uno que está demostrado que es más objetivo. El que ha puesto en duda la capacidad del tribunal es usted al manifestar que se pueden filtrar los exámenes. En la Administración General del Estado la ratio de opositores es mucho más amplia que la de aquí, muchísimo, y el formato es tipo test. Y se encarga de su custodial presidente del tribunal calificador, el cual está obligado a custodiarlo y mantenerlo lacrado hasta el día del examen que se abre delante de los opositores. Me dice usted que aquí el tribunal calificador es incapaz de custodiar un examen con una ratio mucho menor de opositores y mantenerlo custodiado y lacrado hasta el día del examen. El que pone en duda la capacidad del órgano de selección es usted, yo no. En cuanto a la corrección, todas las Administraciones contratan empresas especializadas, acreditadas, que cuentan con maquinaria disponible, que corrigen los exámenes tipo test sin ningún margen de error y no discriminan por el nombre del opositor porque una máquina no conoce de eso. Así que, usted presentaba estos dos inconvenientes al formato test y le acabo de desmontar todos los inconvenientes del señor Guitán. Ningún método es infalible, pero es el más cercano a la objetividad y es el más transparente. En cuanto al examen escrito, me decía el señor Redondo que es el que se usa y que hay que materias complementarias que no se pueden eliminar. Yo no me refiero a las materias complementarias, las pruebas de informática y de mecanografía se deben de realizar. Me refiero al examen primero que se hace, que es una prueba de desarrollo de tres horas, que incluye materias comunes y materias específicas. Las materias comunes las puntúa, supongo, que parte del tribunal que conocerá de esas materias comunes y de las materias específicas, pues en el caso de la policía local, pues será un inspector de policía el que las puntúe. Pero el inspector de policía local no tendrá conocimiento amplio de lo que son las materias comunes, como el estatuto básico, la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y el funcionario igualmente no tendrá conocimiento de la ley 286 de fuerza y cuerpo de seguridad y de la ley 192 de seguridad ciudadana. Por lo que las notas siempre va a haber una fluctuación de puntos y este formato establece que si existe más de tres puntos de diferencia, la nota más alta y la más baja se eliminan. Ese opositor, cuando llega a la ponderación de sus notas, pierde dos puntuaciones respecto a los demás. Es un subjetivo total y es por eso porque en todas las administraciones públicas, locales y estatales, se lleva a cabo este formato de examen y no el de desarrollo. Usted dijo que no encontró y me ha dicho que no hay ningún municipio que lleve a cabo este formato de tipo test. Aquí, base de convocatoria de todos los municipios de las comunidades autónomas. Le tengo desde Tenerife, Baleares, Vigo, Vizcaya, Madrid, Extremadura, Huelva… Es más, no he encontrado ninguno que sea formato de desarrollo. Ninguno. Melilla, formato tipo test. O sea, que no sé dónde ha buscado usted, señor Gaitán. En referencia a la elección de los miembros de los órganos de los tribunales calificadores, dice usted que los elige los sindicatos o que los sindicatos participan en la elección de los miembros de los tribunales. Me remito a la legislación, señor Gaitán. Artículo 60.3 del texto refundido del Estatuto del Empleado Público. Establece la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. Cristalino. La finalidad de esta regla es introducir una garantía de imparcialidad y, por tanto, en la composición de los órganos de selección no pueden admitirse propuestas de representación de los sindicatos, órganos unitarios de representación del personal o de cualquier otra asociación profesional de intereses. En conexión con este artículo, el 31.6, también del Trevep, dice que las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la función pública están legitimadas para la interposición de recursos vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. Lo deja blanco en botella leche. Si está facultado, legitimado para presentar recursos, no puede formar parte de un órgano de selección ni nombrar a los miembros. En cuanto a las bases de negociación, señor Gutiérrez, no es obligatorio su negociación con los sindicatos. Es cortesía que se vaya a la mesa de negociación, pero me remito al artículo 91.1 de la ley reguladora de bases de régimen local, donde dice que las corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La normativa básica estatal, la Administración General del Estado y autonómica no negocia las bases de convocatoria con los sindicatos. Las establece las confecciones y punto. Negociará las plazas y lo que sea, pero las bases no las negocia. En conexión también con nuestro artículo, el 36.2, que es donde queda excluida la obligatoriedad de la negociación. Las materias siguientes. Entre otros apartados, resalto el E. La regulación y determinación concreta en cada caso de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y a la promoción profesional. No está obligado a negociar. Otra cosa es que usted tenga la diferencia de tratarlo en la mesa de negociación. A la señora Ferreira, las categorías de la 1 tienen varias pruebas de desarrollo, orales, idiomas. Yo me centro en la C1 o C2 porque son las que no son iguales a otras Administraciones públicas. Ya las de la 1 son distintas pruebas que ya se podrían debatir en otro momento. Y sí queremos que todos los procedimientos sean extensivos a todas las sociedades municipales y a todo lo que tenga que ver con la Administración local. En eso estamos absolutamente de acuerdo. En definitiva, lo que pretendemos con esta propuesta no es otra cosa que todos los opositores se presenten con las mismas garantías a los procesos selectivos. No es un capricho del MDIC. Muchas gracias. Gracias, señor Dúas. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues menos mal que le he dicho que sí le votaba, que si le llego a decir que no. Y además, vuelvo a reiterarme como el otro día, me explico fatal en el pleno porque es que la gran cantidad de cosas que usted ha dicho yo no lo he dicho. En esta intervención no lo he dicho en el día de hoy. Es que vaya, me ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, no voy a entrar a debatir con usted más al respecto. Creo que he sido bastante consistente en el sentido de hacerme eco de lo que dice la normativa. Poco más le voy a decir porque, claro, yo no he podido tomar nota de todo lo que usted dice que yo he dicho que no he dicho. Y lo único que le digo, y esto sí creo que es importante, la seguridad jurídica se mantiene y se respeta en todo momento en esta Administración. Lo que he dicho es que los tribunales están integrados solo por funcionarios profesionales. Dígame a mí si eso no es un criterio importante de solvencia, que es objeto de materia, objeto de negociación con los sindicatos, porque lo recoge el artículo 39 de nuestro acuerdo regulador y el artículo 39 del convenio colectivo de la Ciudad de Ceuta en consonancia con el 37 del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo único que he dicho es que tanto un sistema como el otro tiene su ventaja inconveniente, pero no he entrado ni en ventaja ni en inconveniente de ninguna. Y lo que también he dicho es que queda muy claro que la profesionalidad de los tribunales y su propia deontología son la garantía frente a cualquier abuso de posición. Y poco más. Espero que esta vez se me entienda. Y si no se me entiende, pues alguien me entenderá. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señora secretaria, procedemos a la votación del punto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora secretaria, ha visto que no nos asiste la inteligencia artificial. Vamos a votar a mano alzada. ¿Votos a favor? ¿Cuántos somos? 14. ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 6.